¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club, y hoy vamos a hacer la batalla de cajas más épica de toda la historia. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Además, último día de Major, así que vamos a hacer un vídeo descomunal. Pero primero, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, de dinerito extra, entraréis en el sorteo del cuchillo semanal. Hoy lo vamos a sacar, así que estad muy atentos. Y por último, vamos a ver cómo añadir balance. Tenemos G2APay que ofrece más de 200 métodos de pago. Tenemos skins, por supuesto, tarjeta de regalo. Las compramos, canjeamos el código. Y las podemos comprar con Paypal, PaySafeCard y Kingwin. Y por último, criptomonedas. Así que chicos y chicas, ¡llegó la hora! Como os comenté hace unos días, Skin Club ha creado un sistema de batallas que es contra la propia página. Es totalmente lícito, legal. Tenéis hecho el Probably Fair en cada una de las batallas para aseguraros de que todo está bien, de que todo es limpio. Así que chicos y chicas, el día de hoy es lo que voy a hacer. Va a ser todo batalla con bots. Y yo voy a elegir las cajas. Cada batalla va a ser mejor que la siguiente. Como veis, tengo 3.000 dólares de balance. Y me gustaría empezar con una caja que te puede dar locuras o te puede estampar. Que es esta, chicos y chicas. Si hacemos 10 de estas, serían 400 dólares cada uno. Así que la voy a crear. Y vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver si tenemos suerte. Que no salgan muchas veretas, por favor. Que salgan locuras. Ojalá una Poseidón sería sensacional de momento. Fijaros, ya va ganando el bot. Venga, por favor, ¿eh? ¡Pórtate bien! Esto no pinta, de momento. Muy allá, ¿eh? Necesito algo. Una Fire Serpent, tío. Es que si sacas una Fire Serpent ya te renta muchísimo esto. Mucha vereta. Solo ha salido una OVP Skill Tiger de momento. ¡Que nos vamos de vacío, eh! ¡No me hagas esta liada! Joder con las veretas, tío, eh. Entre los dos tiene que... Alguno le tiene que tocar... Vale, estamos en tablas. Estamos en tablas. Necesito algo más. Necesito... ¡La última! ¡La última! ¡Ah! ¡No! Nada, tío. Pero igualmente se ha perdido dinero incluso, ¿eh? Ninguno hemos podido sacar, como digo, la Fire Serpent y demás. Bueno, pues nada. A tomar por culo. Vale, y ahora vamos a crear una mejor. Vale, vamos a ir... ¿Qué caja podría ser mejor, chicos y chicas? Vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir 10 Exclusive y 10 Silver Bull. ¿Cuánto es esto? Tiene que ser una barbaridad. 520 pavos. Perfecto. Podemos hacerlo con dos o tres bots. Lo que pasa es que se aumenta el nivel de dificultad. Vamos con tres, va. Me la voy a jugar. Uf, esto es mucho dinero, eh. Venga, va. Vale, 59. ¿Empezamos bien? Aquí ya se nos ha liado. Bueno, no, no, no. Se nos ha liado. Seguimos en cabeza. Mucha pasta, tío. Mucha pasta. Vale, nos recorta el Bill Gave. Nos sigue recortando. No me está gustando. Yo creo que todo nos lo vamos a jugar. Uf, 47 pavos, eh. El Evil Gave. Cuidado. Cuidado. Vale, aquí ya vamos ganando. Aquí el Dramón, chicos, es la última caja. ¿Por qué? Eh, porque es cuchillo o pozo, ¿vale? Así que eso va a decantar muchísimo la balanza. Creo que el con cera va bastante por detrás del resto. Así que, a partir de aquí... Vale. A partir de aquí, chicos y chicas. ¿Es cuchillo o pozo? ¿Pozo? Son 10, eh. Me quedan 2.000 dólares. ¿Vale? ¿Primer cuchillo? Perfecto. Venga, va, 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 va. Dale un cuchillo al último. Al colcera ese. No muy tocho. Porque, claro, yo también quiero que gane alguno, ¿no? Porque me voy a llevar su dinero. Vale. Venga, va. Un poquito de chicha. Perfecto. A ese dale. Al último dale. Hasta creo que le puedes dar otro más. Al del medio, no. Al del medio, no. Como le den otro al del medio ya se nos ha liado, ¿eh? Vale. Yo por mí que acabe así. Y recogemos. Uf, uf, eh. A lo mejor el último ya gana, ¿no? Ya ha ganado el último. ¡Ha ganado el último! Creo que es de sí, de sobra, ¿no? Por 10 dólares. Se ha llevado 1.440. ¡Ay, qué dolor! Voy a crear una batalla de 10 cuchillos entre 3 bots. Son 1.000 dólares de batalla, ¿eh? 1.000 dólares de batalla. Esto es una absoluta locura, ¿eh? 97, 71, 90. Alguno va a sacar un cuchillo tocho. Mira, ahí ya va el del medio, 120 dólares. 82, 73, 94. Va ganando el del medio porque ha sacado un muy buen cuchillo. Creo que voy yo por detrás. A no ser que hagamos un hit loco, nos estampamos, ¿eh? Necesitamos un hit loco. 73, 73, 74. El de 120 ha marcado mucho la diferencia, tío. El de 120 ha marcado mucho. Necesitamos un hit loco, tío. Por favor. ¡Pórtate bien! ¡Una locura, va! ¡Ay! ¿Qué está empada, tío? ¿Qué está haciendo? No... ¡Vamos! 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 ¡Es el último, tío! ¡El último! ¡Ah! ¡Menos mal, joder! ¡Menos mal! ¡Uf! 500 dólares arriba, chicos. Hostia, es que mal se pasa haciendo este vídeo. Última batalla. Chicos y chicas, he puesto 150 dólares como mínimo a tomar por culo. Pam. 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 Y pam. Puede ser el vídeo más épico de la historia o puede ser la mayor estampada de mi puñetera santa vida. Las 10 cajas más caras de Skin Club. Vale. Me remonta ahí un poco. ¡Uf! No quiero celebrarlo porque son muchas cajas y muy caras. ¡Pero le estoy pegando una paliza! ¿Qué mierda de caja es esa? Vale. ¡Oh! La máscara. ¡Vamos! ¡Minchado! ¡Minchado! ¡5 mil dólares, cabrón! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Os voy a sacar un M9, tío. Os voy a sacar un M9 de aquí. ¡Hostia puta! Para toda la gente que deposite, va. Creo que este 250 pavetes para vosotros, chavales. Eso lo merecéis. No me han metido como sabéis, sorteo de 100, tal, pero hoy os lo merecéis, chicos y chicas. ¡No está! ¿Con cuál lo puedo cambiar? Un bayoneta. Un bayoneta también estaría bien. Y obtenemos... Tómalo y obtener. Perfecto. Esto es lo bueno, como digo, de Skin Club, que a pesar de que te toque algo y no lo tengan en este momento, lo puedes cambiar por una skin del mismo valor. ¡El bayoneta! No lo están enviando. Así que, chicos y chicas, vamos a recibirlo. Y aquí lo tenemos, chicos y chicas. Ya hemos recibido el cuchillo. Este cuchillo irá para uno de vosotros. Así que os deseo la mayor de las suertes. Así que, no dudéis en depositar con el enlace que hay en la descripción. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos más tarde con una partida. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau.